Feliz noche, hola mi gente, un gusto saludarles, estamos en las afueras del Estadio Nacional para analizar lo que fue el Motagua 3, vida cero, Motagua en semifinales, Motagua jugará contra el Real España el fin de semana del partido de ida y la vuelta será dentro de unos días, no se ha definido pero me imagino que va a ser a mitad de la próxima semana, Motagua ganó con goles de Kevin López, Reinier y Mallorquín y Gonzalo Klusener, desde las afueras del Estadio Nacional, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a Almacenes del Titán estilo a tu alcance, gracias a Agencia Donera Arteaga, los mejores trámites aduaneros, gracias a Wifi Now, el mejor internet residencial, gracias a Grupo Exen y gracias a Argeta Salto Repair en Houston, Texas, estamos en vivo, en vivo aquí, veamos los buses, ya van a salir los jugadores, vamos a hacer las entrevistas de vida, Motagua justo vencedor, Motagua está en semifinales por ser un justo ganador, lo hizo muy bien el equipo azul profundo, imagen imagen que deja mucho, mucho para la postalita, el técnico del vida Fernando Mira esperando a sus jugadores solo, en las afueras del Estadio Nacional, esperando a sus jugadores y nosotros les dejamos eso, saludos para Nora San Francesca Argeta, un abrazo a Nora hasta Houston, Texas, igual que a Fabricio Aguilar, saludos desde New Jersey y vemos esa postalita que va a quedar marcada. Fernando Mira esperando a sus jugadores en las afueras del Nacional solo, solo por acá y vemos que empiezan a venir ya gente saliendo del estadio, estamos aquí en el portón de los camerinos listos para conversar con ustedes, compartan la transmisión, compartan la transmisión porque somos los únicos, somos el único medio de comunicación que está aquí, 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 en afuera del coloso capitalismo, Motagua 3, Vida 0, estamos listos para llevarles todo, saludos para Zaid Unmans, saludos amigos, saludos a Zaid, viene el Vida saliendo, fracaso lastimosamente el equipo de la Ceiba, el inversionista Luis Cruz ha hecho un gran trabajo pidiendo o haciendo para que este equipo se levante, pero no ha podido, el Vida con un bus de primer nivel, no ha podido avanzar, Motagua fue totalmente superior en los dos partidos, eso no hay ninguna discusión, lo hizo muy bien en la Ceiba y lo hizo muy bien en Tegucigalpa y aunque el Vida le puso un cerrojo ahí, porque sí le puso un cerrojo, saludos a Fabricio, gracias por el saludo desde New York, igual a Frankie Mejía, saludos bro, mañana Ruge León, el Nacional, gracias a todos, empiecen a compartir la transmisión porque somos el único medio que está totalmente vivo aquí en el Estadio Nacional, desde la afuera del Coloso Capitalino, dentro de poco van a salir ya los jugadores y trataremos de llevar alguna de las reacciones aquí en el Nacional, listos, esperando que salgan jugadores del Vidas, jugadores de Motagua, para que ustedes estén aquí en vivo en esta transmisión, esta transmisión de mi pasión HN, venimos de Radio América, estuvimos en la transmisión del partido, con muchas emociones y estamos siempre, siempre aquí activados en mi pasión HN, saludos a Santiago Lobo, desde Roatán, viva Motagua, ahí se saluda Santiago Lobo, abrazo para Santiago, empiecen a compartir la transmisión si quieren escuchar reacciones de los jugadores, aquí las van a tener, luego las van a leer en www.mipasionhn.com, para que estén bien informados, Motagua 3, vida 0, goles de Motagua, de Kevin López, Kevin López marcó el 1 a 0, después de un centro de Omar Elvir, cabezazo de Moreira y Kevin metió un derechazo para mandar el balón al fondo de la red, gol de Reinei Mallorquin, después de una gran jugada del Chino López, un contragolpe y Reinei Mallorquin definió tranquilamente, y gol de Gonzalo Cruz, en el que fue el gol más lindo de la noche, una vaselina al estilo Messi para vencer al Pipo López, saludos Santiago, hasta Roatán, igual saludos a Michael, saludos mañana a Roger León, mañana va Eddie Hernández, Eddie Hernández, baja mi hermano, baja mi hermano, Eddie Hernández, Michael siempre me pregunta por Eddie Hernández, y lo único que le puedo decir es que es baja, Eddie Hernández. Bueno, Motagua se medirá a Real España, a Real España, saludo a Alejandro Funes, saludo a Harold Álvarez de Tegucigalpa, saludo a Harold de Alejandro Funes, Motagua se va a medir a Real España, estuvimos en la conferencia de prensa, ya los dos técnicos, y Diego está satisfecho con lo hecho por sus jugadores, feliz, feliz, considera que Motagua ha hecho un gran trabajo, y no es para menos, ganar 3 a 0, te dice mucho, te dice mucho, yo estoy satisfecho porque somos los únicos, mi pasión HN, en vivo desde el Estadio Nacional, no hay otro medio aquí más que mi pasión HN, saludo a Alejandro, papi, mi hermano, saludo, saludo para Alejandro, igual a Yuris Berrío, saludo a mi pasión, Motagua, saludo a mi pasión Motagua, dice, Michael siempre te escucho mi brother, bonito reportaje, gracias, gracias a Michael, y empiezan a salir ya los jugadores de vida, vamos a ver si podemos hablar con alguno, y los jugadores de Motagua, vienen los jugadores de Motagua, a ver si podemos tener alguna reacción de alguno de los jugadores del azul profundo y del vida que empiezan a salir para el mango, el mango Sánchez, saludos al mango, y empiezan a salir los jugadores de Motagua, jugadores de Motagua, Bayron Méndez, Omar Elvir, Omar, se logra el objetivo, Omar. Se logra, gracias a Dios, pues, el equipo respondió bien, estuvo un poco difícil, pero la paciencia al final nos dio fruto. Saludos, Omar. Matías, se logra el objetivo, hoy se clasifica a la semifinal y viene a Real España. Sí, gracias a Dios, metimos un resultado contundente y llegamos muy bien para el sábado. ¿El objetivo está claro? ¿O este equipo siempre lucha por título? Sí, por supuesto, ya nos metimos en otra semifinal y el objetivo es llegar a la final y esta vez poder ganarla. Se descomplicó por un momento ahí, miramos hasta el minuto 70, era complicado entre el primero y ustedes dominan después. Sí, porque, bueno, Vida juega bien, tienen un gran equipo, así que se nos hizo duro convertir, pero bueno, gracias a Dios pudimos. Saludos, Matías. Matías, vemos cómo bromean entre ellos los jugadores, Marcelo Santos, Marbonicona, vemos a Kevin, al Colocho, al Mango, dialogando entre ellos como buenos amigos, como buenos profesionales. Y esto es el deportivismo. El deportivismo es esto. Una buena amistad entre los jugadores de El Vida y Motagua. Estamos esperando más jugadores para dialogar con ellos, en vivo aquí en mi pasión HN, estamos totalmente en vivo los únicos, están saliendo jugadores de El Vida, jugadores de El Vida empiezan a salir. Está Luis Palma, vemos a Luis Palma, a Pipo, a Jeffrey, está Carlos Argueta. Luis y Carlos, rapidito, rapidito. ¿Cómo estamos, Carlos? La semana no celebró el objetivo. Sí, la verdad, triste, triste porque veníamos con la ilusión de poder pasar a la siguiente fase, pero bueno, esto es fútbol, toca seguir pensando en lo que se viene y bueno, a sentar cabeza. Ahí está tu padre viéndote mi pasión HN en este momento hasta Houston, ¿qué le quieres decir? Ah, la verdad, alegre por ellos, por toda mi familia, mandarles un saludo grande y bueno, pensar que las mejores cosas están por venir. ¿Sí es en El Vida? ¿Ese es el plan o tiene ofertas? Todavía tengo contrato con el equipo, por ahí me resta hasta diciembre y bueno, ahorita enfocados en el equipo y bueno, ya después ver lo que se viene. Saludos, saludos. Luis, no pudiste jugar hoy. Sí, lastimosamente. Una lesión de distinción de ligamento pues me dejó fuera, lastimosamente duele, créeme que duele no poder ayudar a tu equipo y bueno, nos tocó la eliminación pero ahora viene un nuevo torneo que esperar de hacer bien las cosas. ¿El rojo, el nuevo torneo o habrá cambios? También tengo contrato con el club, tengo contrato, voy a hablar con la familia también y bueno, que sea lo mejor, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, si hay que salir pues hay que hacerlo y si no pues hay que seguir trabajando para seguir creciendo. Se habla del blanco, se habla del azul, ¿te gustaría uno de los dos de la capital? Claro, cualquier jugador le gustaría vistir uno de los dos, pero como te digo, primero es trabajar y seguir dándole esfuerzo en el equipo que estoy ahorita y esperando en Dios que salgan bien las cosas. Hubo un guiño una vez a Olimpia, ¿hay opciones de Olimpia realmente, Luis? Sí, hubieron, hubieron y no sé si todavía las hay, yo creo que uno como él siempre tiene que trabajar para estar en el visto bueno de los equipos grandes y bueno, es lo que estoy haciendo. ¿Estaría Olimpia o tú estarías montado? No, cualquiera, es un trabajo, es un trabajo, creo que eso hay que hacerlo con responsabilidad donde uno llegue. Saludos Luis, te veremos pronto, saludos Luis Palma y seguimos aquí viendo más jugadores, vemos a Marcelo Pereira. Marcelo, ¿se logra el objetivo hoy, se clasifica a semifinales? Gracias a Dios, estamos alegres y bueno, toca seguir pensando en lo que viene ahora Real España y bueno, nos preparamos para eso. Duro el partido hoy. Sí, sí, muy duro. Saludos Marcelo, viene Diego Vázquez, saludos Diego, un abrazo. Diego Vázquez que estuvo en conferencia de prensa y Luis Palma le hace un guiño a Olimpia hoy. A Olimpia le hace un guiño Luis Palma y totalmente en vivo, totalmente en vivo. Aquí estamos en mi pasión. Ninro, un abrazo. Saludos a Ninro Medina. Estamos en vivo, mi pasión HN. Creo que ya han salido todos los jugadores del Vida y del equipo Motagua. Noticia, noticia. ¿Por qué no? Si hubo interés de Olimpia y no sé si habrá, dice Luis Palma. Ya la verán a reacción en mi pasión HN. Medio, el único medio aquí. Si estas notas tú las miras en otros medios, date cuenta, mi hermano, que las agarraron de mi pasión. Ahí sale Motagua, equipo que logró el pase de las semifinales y que el sábado jugará contra Real España en el partido de ida de las semifinales del torneo, del torneo Clausure. Aquí el Vida, aquí sale el Vida, el conjunto seiveño y tuvieron reacciones las semanas en el mismo tiempo, todos queríamos más, pero creo que era importante la del Luis Palma porque se está hablando mucho de Motagua, de Olimpia y hablamos con Omar Elvir, Marcelo Pereira y Carlos Horacio Argueta. Carlos Horacio Argueta, que manda un saludo a su familia que está en Houston, Texas. Sin duda, esto es mi pasión. Estamos para todos los clubes. Gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a Almacenes del Titán Estilo a tu alcance. Porque en Almacenes del Titán encontramos todo en ropa de damas, caballeros, bebés, niños, hogar, todo en Almacenes del Titán Estilo a tu alcance. Asimismo, gracias, gracias, gracias a Agencia Donnera Arteaga. Agencia Donnera Arteaga tiene lo mejor, los mejores servicios a doneros de Honduras. Y gracias a Wi-Fi Now, el mejor internet residencial corporativo, Wi-Fi Now, le da el mejor servicio, gracias a Grupo Exxen con el mejor sistema de marketing, mejor servicio de marketing digital, Grupo Exxen. Y Arguetas Autorrepay. Saludos. Arguetas Autorrepay, que nos patrocina desde Houston. Y hoy su hijo, Carlos Argueta, habló de mi pasión. Alejandro Funes. Saludos a los melones. Saludos a todos, saludos a todos. Y voy a cerrar la transmisión con esta imagen. El Vida saliendo del Estadio Nacional hacia la Ceiba. No logró el objetivo. No pudo clasificar a las semifinales. Y hoy el equipo ceibeño se va de la capital eliminado. Recuerden, mañana, 7 de la noche, Olimpia contra Real España, aquí mismo. Y vamos a estar en el pospartido. Y Honduras, por eso, contra Los Lobos, en el progreso. Y vamos a tener todas las incidencias. Saludos y feliz noche. Feliz noche, Motagua en semifinales. Motagua semifinalista. Motagua, Motagua, Motagua. Motagua, Real España en semifinales. Feliz noche.